Muchas gracias, muchas gracias Javier, muchas gracias a esta linda y bella pareja, muy quemaditos vienen verdad, muy paseaditos, felicidades por ese gran viaje que Dios les regaló. Bueno, ¿está usted listo para escuchar una palabra de parte de Dios esta mañana? Uy, como que más o menos algunos, ¿está usted listo esta mañana? Yo vengo muy contento, este fin de semana han ocurrido tres eventos muy interesantes, no todos así como aparentemente muy positivos, pero que de ahí vamos a deducir esta enseñanza, una enseñanza importante y antes de iniciar vamos a poner esta plática, esta charla en manos de Dios, porque en manos de Él todo es posible y en Él se hace posible todas las cosas, así que lo mejor que podemos hacer antes de iniciar algo es decirle Señor, bendícelo para que todo salga excelentemente bien. Así que, Padre, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que este día tú, Señor, vas a deponer en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, muy seguramente muchas vidas, empezando por la mía, van a cambiar, Señor, porque es tu palabra la que tiene poder, Señor. Utiliza nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras formas, habilidades pocas, muchas, lo que tú nos has dado, Señor, para hacer que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos entender lo que tú, Señor, tienes para decirnos esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Mateo, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 5. Es una parte de la Biblia o es un capítulo muy famoso. La mayoría lo conocemos, porque aparte de esos, es uno de esos así, capítulos en que se levanta mucho la vida de las personas, nos hace sentir bien, nos reconfortan, etcétera. ¿Ya llegó usted ahí? Muy bien, se llaman las Bienaventuranzas, del Mateo 5, del 1 al 16. Y dice así, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando de la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Si subraya por favor esa parte de la Biblia, si ya tienen su arrayada maravillosa. Si no, subráyela. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Subrayen por favor ese versículo también. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muy bien. Es un, es uno de los sermones, es el sermón más famoso que hay en la Biblia, porque tiene una connotación histórica extraordinaria. Por un momento, imagínese usted la escena en esa época. Si gusta cerrar los ojos y trate de imaginar en un monte, en un cerro, miles de personas sentadas, ¿verdad? En una situación verdaderamente, pues, de desesperación. No estaban ahí los grandes potentados. Dicen los historiadores que estaban ahí, los, los que tenían muchos problemas, quizás muchos ladrones, quizás muchos enfermos, mucha gente muy en una situación precaria. Y Jesús hace una, una alusión impresionante. Les dice, van a ser ustedes la luz del mundo y van a ser ustedes la sal de la tierra. Así dice Jesús. Dice, ustedes van a ser la luz del mundo, les dice. No. Les dice, ustedes serán la luz, la sal de la tierra. No. Les dice, ustedes son. Les dicen tiempo presente. Yo no sé, pero si yo hubiera estado en la multitud y hubiera estado paralítico y Jesús me dice, tú eres la sal del mundo. Yo como mexicano he dicho, ay, ¿a poco? De veras que yo soy la sal del mundo. No me digas que yo soy la sal del mundo. Chale, diría el mexicano, ¿no? Qué raro que me digas que yo soy la sal del mundo. Y yo leía, leía el versículo y decía, pero le estás diciendo en presente. Porque generalmente como que hay que pasar un proceso, ¿no? Yo soy como, soy profesor, pues, tienes que estudiar para obtener un título, ¿no? Tienes que estudiar, pues, no sé, kinder 1, kinder 2, kinder 3, 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y mínimo 4 de la carrera. Y ya obtienes un título. Y aquí el título se los está dando. Les está diciendo, ustedes son. Y yo digo, ¿cómo se habrán sentido? Porque no estaban ahí los fariseos, no estaban los maestros de la ley, no estaban los grandes millonarios, no estaban los grandes gobernantes, estaban el ciudadano de a pie. Cualquier hijo de vecina. Así, ciudadanos y corrientes como tú y como yo. Y me dice que yo soy la sal de la tierra. Y digo, ¡ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que yo soy la sal de la tierra? ¿Por qué ese planteamiento de parte de Jesús? Pero, bien curioso. Si uno se queda nada más con el concepto de la sal de la tierra y no se va al siguiente, pareciera que todo está muy padre, ¿no? O sea, qué suave que me diga que soy la sal de la tierra. Porque la sal tiene una connotación sumamente especial en la época. Ser la sal no era cualquier cosa. La sal tenía un significado sumamente profundo. En términos sociales, en términos económicos, tenía un impacto. O sea, les estaba enseñando con algo que ellos sabían que ese elemento era un elemento sumamente valioso. Quizás ahorita no tenga esa valía, más que tiene una connotación interesante, porque ahorita con ciertos descubrimientos, como que hay alternativas de sal y hay otro tipo de cosas. Pero en ese tiempo no. Usted no lo sabe, yo soy maestro de historia, pero ¿sabe usted que Cristóbal Colón llegó a América por asuntos de la sal y las especies? Los reyes en Europa, los grandes ricos de Europa, no tenían acceso a elementos que le dieran sabor a la comida. Y estaban hartos de comer una comida insípida, pero no podían pasar porque en la zona del Mediterráneo, donde estaba la venta, ahí el turco había tomado el poder y los cristianos no podían pasar. El mundo cristiano tenía impedido. Entonces, le dieron mucho dinero a Cristóbal Colón para que hiciera un viaje diferente para encontrar un lugar que pudiera traer sales y pudiera traer el orégano, pudiera traer el comino y demás. Y que tenía que dar la vuelta al mundo por otro lado. O sea, era tan importante darle ese sabor a la comida que tenía un valor espectacular. Eso ocurrió en el siglo XVI, más o menos. Ahora imagínense en el siglo I o en el inicio de nuestra era, la importancia de la sal. Era tan grande que la palabra salario, la palabra dinero, o sea, hubo un tiempo en que la gente decía les pagaban con sal a los trabajadores. O sea, tenía un valor tan grande. Y Jesús le dice a la multitud, a este grupo de personas, que ellos son la sal de la tierra. Ahora, la sal de la tierra tiene una cuestión de... Adelante dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué se desecha la sal y la pisoteaba? Había dos tipos de sal. La sal pura, la sal que sí servía para la mesa, y había una sal contaminada que se recogía del mar muerto, que estaba llena de calcio, estaba llena de yeso, estaba llena de muchas impurezas. Esa sal era utilizada para echarla por los caminos. La tiraban por las calles, y la tiraban por las calles porque en ese tiempo no tenían tractores o excavadoras o limpiadoras de hierba. Entonces, la sal servía para destruir la hierba de los caminos. Entonces, lo que se hacía es que se tiraba esa sal y todo el mundo pasaba por arriba de la sal, ¿verdad? Y porque así se echaba y se acababa con la maleza. Entonces, esa sal no era tan sabrosa, no tenía, digamos, ese sabor que hace la diferencia en la comida. A mí me encanta cocinar y cuando uno cocina tiene un riesgo cuando lo invitan a comer. Uno es un crítico natural, ¿verdad? Y dice uno, como que a esta comida le falta algo, ¿verdad? O le falta sal o se pasó de sal. Yo lo que no tolero es que se pase de sal a comida. De plano ahí sí no, porque no soy tan salado. Pero hay gente que antes de comer, ¿qué hace? Mi papá se hacía eso, ¿no? Ya la conocía, mi mamá le quitaba toda la sal y mi papá llegaba y... No, y le echaba como medio kilo de sal al caldo de queso, ¿no? Es sabroso el caldo de queso, qué bárbaro. Entonces, había dos tipos de sal. A la sal que Jesús se refiere en la primera parte es la sal, esta sal pura, a esta sal que servía como salario, a esta sal que tenía una excelente manera de condimentar la comida. Aparte la sal tenía, usted sabe, fue el primer preservador. La sal salvó al mundo de mucha, de la hambruna y permitió conservar los alimentos. De hecho, uno se pregunta cómo es que hacían los viajes, grandes viajes, los hombres en la época cuando navegaban y iban a las conquistas. Pues era con carne en salmuera, con embutidos, etcétera, que todos eran tratados a base de sal. Claro, la gente moría muy fácilmente porque estaba contaminada su cuerpo por exceso de sal, ¿no? Pero sobrevivían, ¿no? Cuando menos no se morían de hambre en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que Jesús le dice, ustedes son la sal. Ahora, la segunda parte que dice, viene con dos, este mensaje viene en dos sentidos. El primero, que yo soy la diferencia, y el segundo, hay una especie como de responsabilidad. Tengo derechos, pero también tengo mis responsabilidades. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Por qué yo voy a ser la sal de la tierra? ¿Cómo es que yo voy a ser la luz del mundo? ¿Cómo es que yo voy a ser la diferencia en la vida de los demás? Porque yo puedo escuchar su palabra, yo puedo decir, bueno, yo soy la sal de la tierra. Y le decía que hubo un acontecimiento del fin de semana, y le voy a comentar el primero. Se murió la India María. Híjole, la India María. Mi hija se... Pero ¿cómo? Mi hija era fanática de la India María. Mi hija la menor, que ni la conoció ni nada. Yo sí iba al cine a ver las películas de la India María. Hasta me acuerdo los nombres de las películas. Pero era muy divertida la señora. Muy simpática. Te hacía reír. Era una chispa tremenda tenía, ¿no? Era como ese condimento de la vida, que estás así medio aburridón. Prendías a la India María y pues como que te alegraba la vida, ¿verdad? Entonces, la vida nuestra, cuando Jesús dice, es que ustedes son la sal, es que yo le pongo el condimento. Él nos está diciendo, tú eres lo que hace la diferencia, mi hijito. Tú eres lo que le pones el sabor al caldo. Tú eres el que cuando llegas, hay alegría en el lugar que llegues. O puede ser sal, o puede ser el limón. De dos. ¿Qué tipo de sal o qué tipo de condimento soy? Pero cuando veía la vida de la India María y pasa en la historia, ella al principio no era cómica. Pasaron su biografía y resulta que era vedette, bailaba en un antro. Y pues ahí como que no ganaba mucho dinero, ¿no? Porque pues no tenía figura de este, como para ganarse un muy buen dinero haciendo ese tipo de teatro de revista. Pero empieza a descubrir que su cualidad más importante era ser cómica. Y cuando ella empieza a ser cómica, empieza a ser una diferencia. Tal es pues la trascendencia, ganó sus premios, ganó mucho dinero. Finalmente creo que murió, según lo que dicen, aunque no está corroborado, murió de un cáncer en el estómago. Pero tuvo un cáncer, 20 años de cáncer. Y tuvo una vida bastante, creo que se lo diagnosticaron por el 98 y creo que apenas murió. Entonces, era debido a su prosperidad, digamos, algo así, por el sobrevivio. Yo no conozco más allá de su vida espiritual y nada. Simplemente la vida pública. Creo que era una mujer muy en su, digamos, muy privada de su vida. No era gente de escándalos. Pero su vida fue como una... Entrevistaban acá en Los Ángeles a mucha gente que lo iba a ver porque llenaba los foros en Los Ángeles, llevaba los estadios. La gente la iba a ver porque les hacía el día. Dicen, ¿no? Hay una palabra que decimos, me hizo el día. Ella hacía el día. La pregunta es, ¿nosotros hacemos el día empezando por mi familia? ¿Yo soy la sal de mi familia? ¿Yo soy la luz de mi familia? Pues Jesús dice que sí. Y yo quiero creerle a Jesús. ¿Usted también? Denle un aplauso por eso a Dios. Porque Él nos dijo eso. El alimento más simple, la sal, lo hace diferente. A mí me... Yo cuando era pequeño, mi mamá me mandaba las tortillas. Y había dos tortillerías en mi pueblo. Una muy cerca de mi casa, que las tortillas no eran de buena calidad. Y una que quedaba un poquito más lejos. Entonces, en el invierno muy padre, ¿no? Porque en el verano como que le sacaba la vuelta e ir hasta ocho cuadras, ¿no? Pero ahí, pero era tal el cariño por las famosas tortillas de las Chinito Cuda en mi pueblo, que ahí te voy hasta ocho cuadras, ¿no? Pero ella tenía, cuando llegabas, tenía la tortillería y estaban saliendo las tortillas esas blancas, como se hacían de maíz, maíz, ¿verdad? Creo que ahora se hacen con masa seca, algo así, ¿no? Pero eran de maíz, maíz. Entonces, te daban la tortilla y tenían sal al lado. Entonces, agarraban la tortilla. ¿Quieres una tortillita? Y le echaban la sal. Y le dabas la mordida a aquella tortilla calientita, recién salida. Deliciosa la tortilla. La sal hacía la diferencia. Un alimento sencillo, simple, ¿verdad? Como una tortilla, la sal le cambiaba el sentido insípido que tenía. Fíjese usted que la sal en la vida nuestra, en la sal en la vida de nosotros, es Jesús. Él es la sal. Es lo que le da sabor a nuestra vida. Él es el sazón de nuestra vida. Si usted revisa su vida antes de Cristo y con Cristo, es tan diferente. Cristo en usted ha propiciado ese sazón diario que a pesar de las circunstancias, usted es capaz de salir adelante y que la alegría no se ve interrumpida por las situaciones externas, porque el gozo no viene del exterior, sino del interior que Jesús propicia en nosotros. Él es la sal en nuestra vida. Él es el condimento del sazón. El segundo acontecimiento que el cual tuve este fin de semana es mi suegra pues está ya grandecita y habíamos convenido mi esposo y yo que este fin de semana iríamos a visitarla a la enorme ciudad de Navojoa, la cual me pongo de pie. Entonces, pues ahí le vamos. El jueves nos desocupamos de nuestras labores de trabajo y comimos muy rápido. Ahí vamos. Mi esposa pues muy contenta para ver a su mamá. Yo también, la verdad, debo de confesar que mi sogra es como mi mamá adoptiva. Yo me quedé huérfano de madre a los 15 años de edad. Entonces, cuando yo conozco a mi esposa, eso más o menos a la edad de 15 años, yo la conocí muy bien a mi esposa en el funeral de mi mamá, porque mis compañeros de escuela van al funeral y ahí dentro del grupo que iba, iba ella. Y pues desde ese día ella me empezó a echar el ojo a mí, ¿no? Entonces, muy raro que en el funeral no ligue, pero creo que por ahí se dio la cosa. Entonces, a los 15 años me lo conozco y una de las cosas que yo me acuerdo mucho de la casa de mi suegra es que era una casa abierta a los estudiantes. Yo me acuerdo que fui muchas veces a su casa, muchas veces fui. Como compañeros no éramos ni teníamos pensado. Yo creo que ella sí ya tenía maquinado, yo no tenía la mayoría, yo era muy inocente, no tenía esa capacidad para ver más allá en ese momento. Entonces, mi suegra era muy bondadosa, es muy bondadosa, perdón. Muy simpática, muy amable. Lo sigue siendo todavía, ¿no? Pero resulta que ahorita ya tiene 83 años, 84, por ahí. Yo digo que tiene más, como ella es de origen japonés y hubo un problema con la guerra, la registraron mal en el tiempo. Dicen que la registraron mal, que ella tiene como 86 años. Entonces, doña Victoria Caguano, resulta que se cayó el viernes. Ya se había caído. Hace como unos, ¿qué será? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No, dos meses yo creo. Y mi esposa, creo que se los platicé porque andábamos, nosotros en Magdalena andábamos allá, andábamos dando un curso de matrimonios y una predicación el domingo. Y nos hablan en la noche que estábamos a punto de cenar, al 14 de febrero, jefe. Y se cayó y se golpeó y se fracturó, se había fracturado un poco el cráneo. Pero ahora se fracturó la pelvis. Y pues, la verdad no la puedes mover, llamas a la ambulancia y llega la ambulancia, la tienes que llevar a la clínica, ya le sacaron las placas, la vio el traumatólogo y dice, pues tiene fractura de pelvis. Pues bueno, ¿qué haces en esas circunstancias? Tú vas a pasar un fin de semana, a comer rico, a platicar, a hacerla muy a gusto el día, lo que sea. Y resulta que el día, pues prácticamente, pues era para estar tristes. Pues fíjese que no, no es para atrás tristes. Pues yo me arranco a la pescadería, compro pescado, unos camarones y para recibir a mi esposa, porque dije, mi sogra va a regresar ahorita y tiene que venir a comer bien. Digo, mi esposa, tú te quedas en el hospital y yo me voy a hacer la comida y ahí las espero, porque ella va a salir bien. No le creo nada al médico, yo le creo al Rey de Reyes y al Señor de Señores que es el que tiene el poder y que da salud, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a él. Pues ahí me tienen preparando unos ricos, un ceviche. ¡Wow! ¡Qué ceviche! De cochito, con pulpo y camarón. Lo estoy reviviendo. Y unos camarones empanizados y un coctel de camarones. ¡Wow! ¡Hijo! ¡Qué barba! Delicioso. Y llega y dice, ¿qué pasó? Ya venimos, órale, pues aquí te espero. Ya llegó la ambulancia, la metió, ahí la acomodamos. ¿Está lista para comer? Claro que sí, me dice, ¿qué hiciste? No, pues aparte es una rosa a la mexicana. Tráeme todo para comer. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Si yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, porque eso es lo que dice, no voy a hacerlo. Ni fui. ¿Dice qué? ¡Fol! ¿Dice qué? ¡Fol! Dice que soy. Y si él dice que soy, y él tiene esa promesa para mí, yo le creo. ¿Y usted? ¡Fol! Seguro que sí. Claro que sí. Podemos amargar, decir, ¡Uh! Pues veníamos al viaje, veníamos a comer, a platicar, y mi mamá se cayó, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues que está fracturada. Eso podemos hacer. Eso no es ser la luz del mundo, ni la sal de la tierra, porque ya tiene que ver que un hijo de Dios es alegre, que a pesar de las circunstancias, el hijo de Dios, ¿verdad? El hijo de Dios permanece en la fe de que va a haber algo bueno. Ya nos venimos. Yo le dije, bueno, ¿qué pasa? Le digo a mi esposa, por eso no la ven aquí. Me dice, yo creo que me tengo que quedar. Muy bien, quédate, yo tengo un compromiso y lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar por ti. Yo le digo, Toyita, Toyita, vamos a orar por ti. Muy bien, pues ahí estamos, mi esposa, mi hija menor, que fue la que fue nada más, y yo, orando por ella. Y que ella acepte a Cristo, y que ella acepte, claro que sí, Señor y Salvador, imposición de manos, Señor, en el nombre de Jesús, esta pelvis queda restaurada en tu nombre, Señor, en esa confianza. Y ¿sabes qué me voy? Voy a ir con mis amigos de Hermosillo, y te prometo, le digo, que todos vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, le digo, y todos, no te van a conocer, te vas a hacer famosa, le digo, fíjate nada más, que la caída que tuviste, ni Juan Gabriel les va a ser tan famoso como tú cuando te cayó, tú vas a ser famosa, le digo, y vas a hacerte famosa por eso. Ay, mijito, ¿cómo que vas a hablar? Sí, sí voy a hablar de ti, le digo. Porque son ejemplos míos, yo no puedo hablar de lo que no sé, yo puedo hablar de lo que sí sé, y yo sé que a pesar de su edad, si dice que Abraham, a los 100 años fue papá, si dice que Moisés, a los 70, 80 años, tiene un encargo maravilloso de sacar al pueblo de Israel, ¿usted cree que no va a curar la pelvis de mi suegra? ¿Usted lo cree? Yo también. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Muy bien, tengo tres llaves muy sencillitas, muy sencillitas, muy sencillitas, pero muy poderosas, porque esas llaves son las que Dios tiene para nosotros este día. Llave número uno, llave uno, que a mis, que a los demás, perdón, que a los demás se les antoje ser hijo de Dios. Le iba a poner cristiano, pero hijo de Dios es poderoso. Que a los demás se les antoje ser hijo de Dios. Que si no tienes problemas, sí, sí tengo, se me cayó mi suegra. Que no tienes problemas, sí, si yo le practico, pues manejo una escuela, hay problemas todos los días. ¿Dificultades todos los días? Sí. ¿Discustos todos los días? Sí. ¿Retos todos los días? Sí. ¿Pero sabe qué? ¿Puedo yo amargarme? ¿Verdad? ¿Puedo estar enojado? ¿O puedo estar en el gozo esperando lo que Dios va a hacer cada vez ante los problemas que yo tengo? Pero si yo veo, porque, pues ya saben, ¿no? Los parientes que tiene uno, ¿no? Llegan dos cuñadas mías y se cayó. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, qué vamos a hacer! Vino, parecía que yo, y yo nomás le veía y le decía a mi hija, no saben el Dios que tenemos, no saben, déjalos que sí. Y corrían para ahí, y corrían para ahí, y corrían. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y aquí el otro. Mira, si yo haciendo escándalo, o poniéndome en ese estado del alivio, yo me hubiera sumado a eso. Yo me sumo a la histeria colectiva. Pero yo sé que no es por ahí. Yo sé que el Dios que tengo obra de manera especial, ¿verdad? Y lo va a hacer con esa tranquilidad que Él nos da. Dice, si Él me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque lo normal que es angustiarte, lo que dice el mundo que es preocuparte, lo que dice el mundo que es mantente en constante preocupación, pero eso no dice Dios. Dice que confiemos en Él y en Su palabra y en Su promesa y si yo lo voy a hacer, yo quiero que se le antoje a la gente que me conoce, conocer a ese Dios que yo tengo, que se le antoje y me pregunte, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Pues a lo mejor por dentro tengo una revolución, pero por fuera yo quiero representar al Señor de señores, a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. y bueno, un fuerte aplauso por eso, verás. Yo quiero que me pregunten y que me digan, ah, mira, sí, Señor, aunque eres cristiano, sí, sí soy y a mucho honra y quiero ser embajador tuyo, Señor, llevarlo eso para los demás, llevar esa palabra de salvación. Yo soy la sal de la tierra, bueno, si soy la sal de la tierra, tengo que ser esa sal, tengo que darle esa diferencia ante el mundo, si soy como los demás, si soy como el mundo, no soy la sal. Entonces, que se les antoje que vivir en esa parte. Ahora, ahorita estamos teniendo un país en convulsión. México es una nación que yo la conocí cuando tuve mis primeras experiencias sociales, allá por principios de los ochenta, y a pesar de que había crisis en México, había mucha paz. Hemos visto, los que son de mi edad, más o menos, una transición de México, una situación terrible. No escuchamos noticias, hoy terribles, políticamente hablando, de corrupción, de tranzas, ¿verdad? Escuchamos desaparecidos, a los cuarenta y tres jóvenes de Ayotzinapa, normalistas, como yo fui en un tiempo normalista, desaparecidos, por X o por Y, pero cuarenta y tres estudiantes, o sea, lo más seguro es que los mataron. Y usted dice, ¿qué está pasando? Bueno, que no habrá gente que conozca a Dios, que esté en puestos políticos, que esté en puestos de dirección social. Fíjese que sí hay. Pero nos cuesta mucho trabajo permanecer en Cristo, ¿verdad? Y permanecer y pelear por Él. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido víctimas, entre comillas, por así decirlo, por permanecer fiel a Cristo en algunas cosas. Si usted está, por ejemplo, hace algunos años, y eso se da en todos los niveles, no solamente en cuestiones gubernamentales. Hace algunos años, un carro que yo tenía, que yo quería mucho, era un golfito blanco modelo noventa y ocho, se me se descompuso. Entonces, lo llevo al taller. El señor del taller me dice, profe, ¿lo quiero para usted o para vender? No sé por qué me dice eso, pero, ¿por qué me lo dice? Bueno, si es para vender, le podemos hacer un truco, pero si es para usted, pues lo arreglamos bien. No era del gobierno, no era del gobierno, era un ciudadano con un negocio común y corriente. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría usted si es para vender? Esa es la disyuntiva que nos presenta la vida. Entonces, yo soy la sal de la tierra, pero, puedo ser, dice que, cuando pierdo el sabor o que no sirvo, puedo ser pisoteado por lo demás y desechado. ¿Desechado por quién? Por Cristo. Porque me estoy negando a hacer lo que él dice. O sea, me está poniendo una encrucijada en ese momento y yo tengo que tomar una decisión. Entonces, vivir es la llave número dos, este que lo estoy hablando, llave número dos. ser la diferencia en donde estoy, ser la diferencia en donde estoy, en mi casa, en el trabajo, en la comunidad, en la ciudad, en el Estado, en el país y en el mundo. Pero fui muy rápido, me voy a repetirlo. Ser la diferencia en donde estoy. ¿En dónde? Primero, en mi casa. Segundo, en mi trabajo. Tercero, en la comunidad. Cuarto, en la ciudad. Quinto, en el Estado. Sexto, en el país. Séptimo, en el mundo. ¿Por qué? ¿Usted se crea capaz de impactar al mundo? ¿Por qué? ¿Usted se cree capaz de impactar al mundo? Seguro que sí. ¿Usted vio la pelea de Paquiao ayer? ¿Sabe de dónde salió Paquiao? ¿Sabe su historia? Hace cuenta que trabajaba en los campos acá en la calle 12, un ciudadano común y corriente. ¿Verdad? Y que ahorita llega a ganar bolsas millonarias de cuánto se le antoja? ¿De 100 millones? ¿De dólares? 140 millones de dólares se embolsó en esta pelea. ¿Se le antoja? Lea la entrevista que le hacen a Paquiao sobre cómo es ser un cristiano verdadero. Dice él, tiene una entrevista que dice ser cristiano genuino. ¿Y qué él trae aquí en la camiseta? ¿Los que vieron la pelea? Híjole. Las señoras, a ver, señoras, ¿qué traía Paquiao aquí en la camiseta? Jesús es mi... Jesús es el Señor. Eso decía la camiseta. Yo dije, no hombre, este ya ganó. Ya ganó, no porque va a ganar la pelea. Ya ganó. Porque él reconoce que todo lo que tiene proviene de Jesús. Ya ganó. Es más, les doy nada más, yo soy sociólogo de las peleas. Nada más, dígame usted la diferencia cuando Paquiao entró a la arena, ¿cómo se escuchó? ¿Fue mejor el grito para Paquiao o para Mayweather? Para Paquiao. ¿Y dónde estaban? ¿En Filipinas? Estaban en Estados Unidos. Yo le decía a mi hermano que me invitó a ver la pelea anoche y le digo, mírale, ese ya ganó. Ya ganó, le digo, porque la historia va a escribirse sobre eso. Va a escribirse que Paquiao, un jovencito que trabajaba en los campos allá en Filipinas, que no tenía otra historia más que ser ese trabajador de esos campos, de repente cambió la historia. ¿Podrá cambiar la historia del mundo uno? Sí, puedo cambiar la historia del mundo. La cuestión es que se presentan oportunidades, si usted puede cambiar primero, ser la diferencia en donde estoy, en mi casa, en el trabajo, en la comunidad, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo, porque a eso nos ha llamado ser Cristo. Eso nos llamó, ese es el sermón del monte, es un sermón revolucionario para la época porque todas las glorias se las llevaban y todo lo bueno se lo llevaban los grandes potentados de la época y Cristo le dice al ciudadano de a pie, tú eres la sal del mundo. A mí me alegra mucho porque yo soy un ciudadano de a pie, común y corriente y me dice, tú eres la sal del mundo, me da una identidad, me da una seguridad de la clase de Dios que yo tengo. Nada más por eso merece este fuerte aplauso Cristo Jesús. Y tercero, tercero, permanecer en Jesús para dar sazón a mi vida. Permanecer en Jesús. No puedo alejarme de eso. No puedo hacer que mi vida se convierta en una vida insípida, sin sabor. La vida en Cristo, mira, tú puedes estar en el mejor lugar. Y aquí, mis queridos amigos flores que acaban de regresar de un crucero maravilloso, yo estoy seguro que sin Cristo le hubieran pasado muy bien, pero con Cristo la pasaron fenomenal. porque Él le hace una diferencia, nuestro gozo, aún si se hubiera volteado el barco hubieran venido felices. ¿Sí o no? Claro, hubo circunstancias que no fueron muy agradables, estoy seguro que sí en el viaje, les garantizo que sí en el viaje que tuvieron, pero ¿sabe qué? Gozaron, aún, hasta los errores del barco. Pero ¿sabe qué? Sin Jesús, sin el sazón, sin ese sazón, sin ese condimento, todo nos amarga. hasta cuando se saca la lotería. Si se saca la lotería, vamos a suponer que le pegó al melate, rájale, le pegó los, ¿cómo anda el melate ahorita? ¿Cuánto? Bajón, póngale usted 100 millones de pesos, bola, se sacó 100 millones de pesos, sin Cristo, en la torre, me van a secuestrar, ¿qué voy a hacer con los 100 millones? ¿Dónde los meto? Que nadie se entere, ni a mi vieja le voy a decir, porque capaz de que se entere me ha empezado a pedir dinero, esa es la actitud sin Dios. Pero los 100 millones con Cristo, Señor, qué bárbaro, te luciste, qué, dame una lista, Señor, a ver, a dónde voy a ir y qué voy a hacer con ese dinero. Es en serio, yo me acuerdo que tenía un amigo en Guadalajara que decía, yo era, teníamos un negocio ahí en Guadalajara y consistía mucho este negocio en vender productos de carácter financiero y político y decía que su hermano era muy rico. Dije, déjame verlo y me dice, mi hermano es muy rico pero no te va a recibir. Pero, ¿por qué no? Él dice, vive a puertas cerradas, no recibe a nadie, es prestamista, tiene muchos negocios, hace por aquí, por aquí, por allá, pero mucho dinero tiene eso, pero vive en paranoia constante porque cree que el dinero se lo van a quitar. Eso es sin Cristo, eso es sin Dios, pero ¿sabe qué? Cuando usted permanece en Él, usted es una persona donde llega es están esperándole que llegue, están, es como un olor fragante en la reunión donde va. Eso hace Cristo en nuestra vida, sin Él apestaban muy feo, horribles, éramos, nos hacían las cruces, se vaya o no le quiero ni abrir, pero con Cristo tenemos nosotros a alguien que va librando nuestra batalla, no es por mis méritos, no es por lo que yo hago, ni porque qué bonito soy ahora, qué guapo, qué simpático, no, es por Él, Él es el que hace esa diferencia, Él es ese sazón, esa pimienta, ese sabor que le da la vida. La verdad, yo estoy tan agradecido con Dios por haberme atrapado, yo no sé ahorita, pero cómo hubiera llegado después de ese viaje o a lo mejor ya le hubiera pegado a mi suegra en ese momento, ¿por qué se caíste? ¿por qué te caíste, Bernal? Yo creo que es lo más seguro, pero con Él es un gozo decir, conocer su palabra y ese maravilloso regalo que nos está dando cada día es impresionante, es impresionante. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ahora yo he entendido, Padre, para qué Tú me trajiste a este mundo, Señor. Tú me trajiste aquí, Señor, para dar alegría al que está triste, Señor. Tú estás aquí conmigo, Señor, cada día porque quieres, Señor, que sea feliz, que vive en riqueza, que vive en honra y que vive en vida, Señor. Gracias, Señor, por Tu palabra, por Tu ánimo, Padre, porque Tú has marcado una diferencia verdadera en mi vida, Señor. Ya no estamos pensando en las circunstancias, Señor, sino que nos gozamos de saber lo que tienes para nosotros cada día, lo que tienes para mí esta semana, lo que tienes para mí este mes, lo que tienes para mí este año, Señor, las coronas que tienes para mí y mi familia, Señor. Nos gozamos contigo, Rey. Eres un Dios maravilloso, Señor. Qué revolución y cambio marcaste en aquellos miles que tenían enfrente de Ti, le dijiste dichosos, le dijiste sal de la tierra, le dijiste sal del mundo, le dijiste sal de la tierra, luz del mundo, le dijiste, Señor. Y hoy día te estamos recordando ese mensaje y diciéndote, Señor, eso es para mí, Padre, gracias, Señor, gracias porque me has hecho tan diferente a la vida antes de Ti y ahora contigo es un gozo, Señor, esa alegría maravillosa, Señor. Por eso, Padre, reconocemos Cristo Jesús que Tú eres mi Señor y que Tú eres mi Salvador, que Tú eres mi proveedor y que Tú eres mi pronto auxilio, Señor. Gracias, Padre, te pedimos tu bendición para este día y para esta semana, Señor. te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. 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 Gracias.